Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Ni Lamine Jamal ni Valde son titulares, lo de Lamine Jamal pues entra dentro de la lógica, el chaval todavía es muy joven y a lo mejor lo quieren proteger Pero que Valde no juegue titular en España y que juegue en su lugar Gaia me parece una auténtica broma, ahí lo dejo Referente a la actualidad del Barcelona, pues nuestro Presi ha confesado recientemente que estamos en una nueva era, la era de Xavi que va a marcar sin lugar a dudas la historia del club Vamos a por ello Jan Laporta, estamos ante una nueva era, la era de Xavi La serie Una Nueva Era termina con un diálogo muy interesante entre Jan Laporta y Xavi Hernández Repasan el final de la pasada liga y el técnico admite que tenemos que jugar mejor, es cuestión de tiempo y paciencia La segunda temporada de la serie Una Nueva Era, que se estrenó el pasado miércoles en primer vídeo y se adentra en las interioridades del Barça Nos muestra un diálogo sumamente interesante para cerrar el último capítulo entre el presidente Jan Laporta y el entrenador del equipo azulgrana Xavi Hernández Ambos repasan la trayectoria de la pasada temporada y Laporta se muestra sumamente satisfecho y orgulloso Hasta el punto de llegar a asegurar que estamos ante una nueva era, la era de Xavi Y califica la consecución del campeonato de la regularidad como una liga histórica, que sin duda lo es Somos unos privilegiados de poder vivir esta nueva era Será esplendorosa y una de las mejores de la historia del Barça Termina Laporta totalmente convencido Ambos coinciden en la importancia de la conquista liguera, sobre todo por donde veníamos Recuerda Laporta, con la constatación de Xavi de que el diagnóstico era muy jodido Por su parte el entrenador también se muestra sumamente satisfecho y orgulloso de sus jugadores Aunque algo más comedido y se percibe en sus palabras y gestos lo mal que se había pasado durante la temporada He disfrutado mucho, pero también he sufrido muchísimo Tenemos que jugar mejor, pero es cuestión de tiempo y paciencia Vaticina el de Tarrasa Llama la atención también una frase de Laporta cuando Xavi se refiere al sufrimiento vivido y a la incomprensión En especial la semana de la Champions A lo que el presidente responde con contundencia Apañados estamos si hacemos caso de todos los vinagres y cicutas Yo como dejé claro en el anterior vídeo, es una gran noticia la renovación de Xavi Estoy seguro que Xavi va a marcar una nueva era en el Barcelona Y va a ser una de las mejores en la historia del club Referente a Joao Félix, pues Xavi tiene una hoja de ruta planeada para él Vamos a por ello Una hoja de ruta para Joao Félix El portugués tras el parón deberá convencer a Xavi en cada entrenamiento para ganarse la titularidad El técnico quiere mantener una charla con él para explicarle sus planes, intercambiar sensaciones La idea inicial es que juegue de falso extremo Aunque también le ve como interior o por detrás de Robert Lewandowski Todo se acabó resolviendo de forma tan aparentemente precipitada que no han tenido tiempo material para conocerse Lo cierto es que el fichaje de Joao Félix se empezó a trabajar meses atrás Ya de hecho que su llegada se había convertido casi en una obsesión para el presidente Jean Laporta Que no es de los que renuncia a sus objetivos con facilidad Sin embargo ahora le toca a Xavi asumir la responsabilidad de extraer la mejor versión de internacional portugués Algo que el cholo Simeone solo logró de forma esporádica Para el técnico se trata de un enorme reto que está dispuesto a afrontar Y para ello ya ha planificado los pasos a seguir una vez finalizado el parón de selecciones Lo primero que tiene previsto hacer es mantener una charla en profundidad con el jugador portugués Al que le explicará que en ningún momento se opuso a su llegada No es cierto que Xavi no quisiera a Joao Félix Al que considera un futbolista diferencial Yo ya lo dije en varios vídeos que he publicado Que no es verdad que Xavi no quiera a Joao Félix Es totalmente mentira, era un bulo más para desestabilizar al Barcelona Xavi siempre ha querido a Joao Félix Y aquí pues lo está dejando más que claro El problema es que ante las limitaciones económicas de la entidad a la hora de acudir al mercado Consideraba que existían otras posiciones en las que era prioritario reforzarse Como por ejemplo el lateral derecho Es más que lógico que el Barça necesitaba antes y con urgencia Pues el fichaje de un lateral derecho antes que a Joao Félix Y eso pues lo que va a explicarle Xavi al delantero portugués Ni más ni menos En ese sentido, una vez confirmada la salida de Ousmane Dembélé Pero sobre todo la de Ansu Fati y Abde El técnico recibió al portugués con los brazos abiertos Consciente de que era imprescindible sumar talento en las líneas de ataque Parte de cero Pese a unirse al vestuario con la vítora de ser un fichaje presidencial El técnico le dejará muy claro al futbolista que como al resto Deberá ganarse su presencia en el equipo con su trabajo diario en cada entrenamiento Y es que hasta la fecha Xavi solo ha podido dirigir al Luso en una sesión La última, antes del desplazamiento, a Pamplona para medirse a Osasuna Demasiado poco tiempo para recabar la información necesaria Con la que ayuda al futbolista a exhibir su mejor versión Muchas variables La predisposición es máxima por parte del entrenador Consciente de que Joao Félix es uno de esos futbolistas Que pueden marcar diferencias De los que sube el nivel del equipo Y de ahí que le permitiera debutar en el Sadar Donde el portugués jugó en la posición de falso extremo Esa que ocupa de forma habitual Gabi En principio, esa es la zona en la que Xavi cree que puede rendir mejor Aunque está dispuesto a cambiar de opinión Tras mantener esa charla pendiente y escuchar al crack portugués Yo, como dije antes, estoy seguro Que si Joao Félix recupera su forma O sea, su mejor nivel Le va a quitar, o tiene muchas papeletas De quitarle el puesto a Gabi Si no, tiempo a tiempo Y ahora vamos con el temazo principal Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente portuguesa muy importante Asegura que antes del partido de Portugal contra Eslovaquia Joao Félix, delante de sus compañeros Y también de su entrenador Bob Martínez en los vestuarios Soltó un auténtico bombazo Joao Félix le dijo a sus compañeros y a su entrenador textualmente Voy a ser el mejor del Barça En esta temporada Ambición, prepotencia En mi opinión es ambición Y ojalá que se cumpla Eso el que acaba de decir Joao Félix delante de sus compañeros y entrenador Porque eso va a ser lo mejor para nuestro querido Barcelona Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!